Hola, ay, bueno, tenemos ya 33 personas viendo la retromisión. La palabra de hoy va a ser increíble, en medio internacional y internacional. Bueno, pero no te pongas en medio del eclipse. ¿Con qué cámara? ¿Con esta? Con esta cámara. Paco, vente aquí. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Australia. Estamos en Australia, jodéis. Haciendo amigos, eh. Cuidado con el trípode. A la cámara. Aquí. Aquí. Hola a todos los que no se caen. Claro, y aquí ha puesto toda la cámara para que se lo diga, eh. Se transmite la voz, así que... Un poco calladito. Mira eso, mira eso. Guau, ya estoy quemando, dios mío. Voy a bajarte en posición. Ahí. Perfecto. Voy a haceros una foto que se va a cagar el perro. ¿Mi madre? ¿Mi madre? Claro. Me ha quedado así en la puerta. Y en ese momento, al tener que tener el teléfono su, se va a apagar. Lo ha apagado. Ahí va a lo supuestro que... Así viene mi madre, ya, Dios mío. Cuidadme esto y eso también, sobre todo. Gracias por ver el video. Bueno, como, no sé si, si esto lo estaba viendo alguien, podéis poner cosas en el chat. Uy, ahora mismo la transmisita es cero. Oh, horror.